Talento, profesionalismo, elegancia y belleza son los pilares sobre los que se levanta la sólida trayectoria de la señora Jacqueline Andere, quien a lo largo de casi siete décadas de trabajo ha construido una intachable carrera que la ubica hoy como una de las primerísimas actrices del mundo de habla hispana. A sus actuaciones en televisión que le han ganado la admiración y el aplauso de un amplísimo público, hay que sumar sus recordadas y premiadas participaciones en teatro y cine, lo que la hacen una intérprete versátil con una presencia constante en todos los escenarios. En el inolvidable programa Teatro Fantástico con Cachirulo hizo sus pininos televisivos y su primera gran oportunidad en ese medio llegó con Vida por Vida, telenovela en la que interpretó al protagónico femenino. Casi de manera paralela Jacqueline debutó en el cine en la película Vestida de novia y apenas un año después, en 1962, formó parte del elenco multiestelar de la inmortal cinta El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, actuación por la que obtuvo La Diosa de Plata como mejor actriz coprotagónica. El teatro profesional también apareció entonces en su vida con la obra La Vidente, a la que le siguieron Corona de Sombras, en la que interpretó a la Emperatriz Carlota, el musical Can Can y en 1983 un tranvía llamado Deseo, montaje en el que realizó una soberbia Blanche Dubois. La muerte y la doncella, el amor no tiene edad, Carlota Emperatriz, Entre Mujeres, La Fierecilla Tomada que le dio el premio a mejor coactuación del año, Mujeres de Ceniza y Las Arpías son sus más recientes trabajos teatrales. En televisión su presencia ha sido constante, entre sus primeras actuaciones se recuerdan Corazón Salvaje, El Derecho de Nacer, Carta Sin Destino, Encrucijada, En Busca del Paraíso, Leyendas de México, La Vecindad, Las Momias de Guanajuato, Engáñame y La Leona. A ellas hay que sumar otras exitosísimas telenovelas como La Otra, Mi Destino Eres Tú, Serafín, Ángela, Mi Querida Isabel, Alondra, El Vuelo del Águila, Ángeles Blancos, La Madrastra, Nuevo Amanecer, Quiéreme Siempre, Sandra y Paulina, Pecado de Amor y por supuesto El Maleficio y más recientemente La Mexicana y el Güero, Por Amar Sin Ley, Las Amazonas, Libre para Marte, Soy la Dueña, Amor Sin Maquillaje y Peregrina. En el cine su trayectoria no es menos prolífica y destacada con películas como Yesenia que la convirtió en un ídolo en China, Rusia y otros muchos países, Siete Años de Matrimonio, Héroes Verdaderos, La Señorita, Una Adorable Familia, El Cabezota, La Casa del Pelícano, Los Japoneses No Esperan, Crónica de un Amor, Los Enamorados, Hoy He Soñado con Dios, Intimidades de una Secretaria, Nido de Fieras, Fallaste Corazón, Quinto Patio y el documental a propósito del Muñuel, entre muchas más. También la ganadora de una veintena de premios en cine, teatro y televisión es madre de la actriz y cantante Chantal Andere, a quien procreó con su esposo el director y escritor José María Fernández Unzaín. Hoy, la gran Jacqueline Andere es el inconveniente en la obra 100 metros cuadrados, con la que mejor teatro le celebra esos 66 años de brillante, intachable, sólida, prolífica y versátil trayectoria. ¡Felicidades Jacqueline! ¡Gracias por brindarnos el placer de trabajar contigo!